en el mundo existen muchísimas cosas que aún no tienen explicación o que simplemente son muy extrañas de blog es una de ellas estoy seguro que no habías escuchado sobre esto nunca en tu vida de blog es un tipo de sonido que sólo viene del fondo del mar de las profundidades del agua pero a su vez el sonido es muy potente ocurrió en 1997 un sonido extraño y ruidoso que provenía de unas ondas de baja frecuencia detectadas en el pacífico por hidrófonos de noa desde entonces han pasado 20 años y jamás se ha vuelto a registrar algo parecido en el océano han pasado dos décadas desde el misterio el acontecimiento se registró en las estaciones de escucha bajo el mar los investigadores buscaban volcanes submarinos en la costa de sudamérica y dieron con algo que no supieron explicar a más de 5.000 kilómetros de distancia surgía un sonido extremadamente potente al que denominaron de blog el sonido fue detectado varias veces por el sistema que no ha desarrollo como un conjunto autónomo de hidrófonos esto se pueden desplegar en cualquier área oceanográfica para monitorear fenómenos específicos un sistema que se utiliza principalmente para el seguimiento de la sismidad submarina el ruido del hielo y la población inmigración de mamíferos marinos según la descripción de noa tras el registro fue una frecuencia aproximadamente de un minuto y tuvo la suficiente amplitud para ser escuchada en múltiples sensores en un rango de más de 5.000 kilómetros esta organización cree fielmente que el sonido no es provocado por el hombre dándonos a entender que no podría ser posible que algún submarino emitiera esto oyéndonos más lejos algún volcán submarino pensaron que tal vez el sonido provenía de algún animal pero uno que no se había visto jamás puesto que para que un animal emitiera un sonido de esa magnitud tenía que ser un animal realmente gigante más grande que el mismísimo megalodón se dijo también que esto podría ser provocado por terremotos generado por los cybers pero no se sabía exactamente si esto era lo que lo provocaba aunque sigue habiendo personas que dicen que este sonido no es emitido por un animal y gracias a esto el nivel de misterio aumentó de una manera increíble aunque aún no sea resuelto la noa está seguro que esto no se trata de ningún animal a pesar de que la noa explicó muchas cosas relacionado con esto parecía que esto estaba más relacionado con la fantasía de blog tiene un tiempo de duración que hace que sean consistentes las señales que se han registrado anteriormente en la antártida crearon unos análisis durante los años 2005 hasta el 2010 donde los datos acústicos mostraron que era muy obvio que los sonidos se tratarán de cuando se rompe el hielo y el agrietamiento es sin duda un sonido natural en australia así que esto se relacionaría un poco más a los blogs lo cual hace que sea menos probable que esto se trate de algún sonido de algún animal marino sin embargo la idea de pensar que tal vez el blog fue causado por un animal no era totalmente grave a través de los años han investigado hasta poder dar con una explicación lógica una de las más acertadas es que el blog tiene una velocidad promedio lo cual hace que se asemeje a la de cualquier animal ya que esta velocidad es normal casi siempre todos los sonidos que son detectados pueden ser clasificados en cinco categorías sin embargo cuando el sonido suena en tiempo real tiene más a ser como un terremoto el sonido puede ser más similar a la de un trueno volcán hielo y animales si el sonido no es parecido a ninguno de los ya mencionados se llega a creer que puede ser un error electrónico o algo que está causando que se interrumpan las señales aunque ya sabemos que el océano es una de las áreas en las cuales hemos explorado muy poco y aunque mucha gente se ha atrevido a explorarlo podemos decir que no tenemos conciencia absoluta de lo que puede existir en las oscuridades marinas según la noa sólo se conoce el 5% sobre el océano sin duda alguna es un mundo lleno de misterio el fandom está encantado con pensar que esto realmente se trata de algún animal marino les gusta creer que este animal sea capaz de emitir un sonido que pueda viajar a miles de kilómetros a través del océano los expertos han descubierto muchísimas especies de animales desconocidas a lo largo del tiempo en el año 2004 registraron las imágenes de un calamar gigante viviendo en su hábitat natural esto nos da la sensación de poder pensar que el blog se puede relacionar con una nueva especie que sea la sensación de poder pensar en la escena y ahora intentan la posibilidad de reflexionar el micrófono de la cantidad de integración y ahora lamentar la debatación de enfermedad del gente surge en un gran tipo de desastres que está Gracias por ver el video. Estamos muy sorprendidos como un Blue pudo convertirse en una historia muy misteriosa y fantástica al mismo tiempo. Dejando a todas las personas preguntándose si en realidad se trataba de algún animal marino en las profundidades del océano. Sin duda alguna el mundo es un misterio. No sabemos exactamente qué pasa en él. O si somos los únicos seres vivos que habitamos la Tierra. Ya que este sonido jamás se volvió a escuchar desde entonces. Por lo que el misterio sigue en pie. Dejando en duda sobre lo que podría haber sido. Si el video te gustó no olvides dejar tu pulgar arriba. Y suscríbete para más contenido.